¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Mobile. El día de hoy vamos a estar desbloqueando y usando por primera vez la querida Man o War que están viendo en pantalla. Esta arma que se popularizó bastante en Black Ops 3 y que ayer por fin, bueno no por fin, tampoco que haya jugado mucho, la pude desbloquear en el multijugador con la skin de Industrial Revolution. Así que en el video de hoy vamos a probarla, van a ser mis primeras partidas y espero que les guste mucho el video. Pero primero lo primero señores, vamos a entrar a nuestras clases, voy a editar esta justamente, vamos a seleccionar la Man o War Industrial Revolution, la voy a equipar, primero que nada me pasa mucho mejorarlas y que no las haya equipado y tendré que volver a entrar, pero la mejoramos directamente al nivel máximo. A mí me recomendaron que le ponga justamente balas blindadas, desenfundado rápido y empuñadura vertical. Con esos tres accesorios lo vamos a estar usando el día de hoy. Sin ninguna mira, me gustaría probarla así tipo vanilla y después quizá probarla algún tipo de mira que yo creo que no va a ser necesaria. Pasamos ya rápidamente con las partidas. Bien, tenemos otro mapa, tenemos Nooktown.caliente. Vamos a ver, porque la verdad es que hasta ahora no me está convenciendo de ningún mapa para mostrar el arma, pero vamos a ver si acá podemos mostrar de lo que escapa, porque la verdad es que con la tontería de grabar el video, son mis primeras impresiones. Con la tontería de grabar el video ya jugué bastante con el arma y la verdad es que me está encantando y creo que va a ser mi arma principal. Creo que va a sustituir a la HBK y a la RUS porque me está gustando bastante. Así que vamos a tirar aquí una granadita porque si no explotaron el auto, el auto va a explotar. Ya lo habían explotado. Bien, excelente. Es que la sensación que da cuando el aval impacta es satisfactoria más no poder. Ese es uno de los puntos positivos que tiene. El siguiente spawn va a ser allá en su... O sea, el siguiente punto va a ser en su spawn. En la casa de su spawn al menos. Es que es hermoso. Me hace agarrar mucho a Blackoss 2, a Blackoss 3. Cuando golpea es muy satisfactorio. Me va un poco... De repente se queda pegada la pantalla cuando grabo code en el teléfono. Pero bueno, no hay ningún tipo de problema. Vamos. 3 a 1. No va mal, no va mal. Y vamos a ver si podemos agarrar el siguiente punto. Uy, ojo la doble baja. Ahí viene el autito de mierda. Viene el autito de mierda. No venga por mí, por favor. Bien. Quedó con otro. Listo. Otra kill, papá. ¿Hay uno más ahí? ¿Hay uno más? Me pareció haber alguien más acá. Vamos a cobrirnos un poco por acá. Lindo, lindo. Es que el arma se clava. La puntería que tiene el arma es buenísima. A ver acá. Uy, lástima. Vienen entre dos. Una asistencia superior. Pero es que el arma es muy, muy, muy buena. Yo me voy a centrar un poco más ya en esta zona. Porque acá va a ser el siguiente punto. Y si podemos llevar a los puntitos por capturarlo primero. Buenardo. Muerto. Vamos. Siete, tres. No está nada, nada mal. Vamos a sacar nuestra querida, nuestro querido especialista. Lo esparcimos hoy un poquito por el punto. Y vamos a ver si podemos matar a alguien. Se están espawneando justo detrás mío. Vamos a aprovechar. Uh, bueno. Lástima. Lástima. Tenía una RPD. Muy complicado ganarle una RPD. Pero seguimos ganando. Seguimos ganando. Y vamos positivo, que es lo importante. Bien. Creo que espawneamos. El siguiente punto es acá. El siguiente punto es acá. Si quieren saber cómo, saber cuál es el siguiente punto. El primer punto es el del auto. El segundo punto es el de la casa que no tiene el sofá. El tercer punto es el de la casa que tiene el sofá. Así que si tienen el primer punto a la izquierda. El siguiente punto es en el spawn del rival. Si tienen el auto a la derecha. El siguiente punto es en el spawn de ustedes. Quería haber visto ahí a alguien. Y ganamos. Ganamos, muchachos. Muy, muy linda partida. Vamos a ver cómo terminamos. Bien. No creo que hayamos terminado mal. Habíamos terminado como 9-4. Más o menos. Creo que para no habernos arriesgado tanto. Y no ir a cielo kamikaze a buscar kills. Creo que la partida fue muy, pero que muy buena. Pero me quedé con ganas de más. Así que vamos con una segunda partida. A ver. Sin mentirles. Yo diría que este es el mapa. Y el modo de juego que yo estaba esperando. Para verdaderamente probar esta bestia de arma. Así que vamos a ver qué tal nos va. Tenemos ya, ¿sí? Y a ver. Vamos a ver si pasa alguien por allá. Tenemos gente chita. Por el tipo de granadas. Bien. Vi a alguien exomándose. Creo que finalmente se volvió a esconder. Mataron al compañero. Ojo. Pero estamos capturando B. Capturamos B. Capturamos B. Ah, qué paja. Qué paja. Bueno, lo matamos por lo menos. ¿Nos va a venir por acá? No, creo que... Que se rescindió. Matamos nuevamente al del punto. Y el que no vino por la izquierda. Termino viniendo por la derecha. Leventa a la mente. Nos mató. Pero no pasa absolutamente nada. Excelente doble kill. Excelente doble kill. Impedimos que capturemos. ¿O sea, sí podemos capturar B? Fua, me pasé. Se me lagga un poco el teléfono. Eso me molesta. Pero logramos capturar B. Que lo importante es sacar un poquito de ventaja. Aunque sea. Nos están tratando de capturar B ahora ellos. Vamos a tirar el Instagram ahí. Está un poco más arriba. Acá tenemos a alguien. Fua, qué mala puntería todo ahí. Pero bueno, lo terminamos matando. Fua. Oye, si botón. Lo voy a sacar de ahí ni bien pueda. Tres en fila. Matamos a dos. Matamos a dos. No podemos contra el tercero. Lamentablemente perdimos B. Pero les capturamos A. Les capturamos A. Ahora hay que tratar de mantener esos dos puntos. Que es lo importante. Nos están tratando de capturar este. Así que este es el momento para ir a tratar de capturar B. Excelente. Dos bajas en punto. Y esto es B, señores. Esto es B. Tenemos B. Impecable. Impecable. Entrar, salir. Entrar, agarrar y salir. Fue lo que hicimos. Vamos a tirar todas las rachas. Uy, lástima, lástima. Pero ahora al spawnar le voy a tirar el avioncito. Para que no pueda capturar A. Igual creo que lo mata ya un compañero. No hay tanto problema. No, lo matamos. Lo matamos nosotros. Es impecable. Me molesta mucho que se trae de repente. Pero bueno. Eso lo hace y le da un toque más de complicación. Y espero que lo sepan apreciar. Bien. Finalmente nos tocó un UAV. En el paquete de ayuda. Los están intentando quitar B. Ya mataron al que nos están intentando quitar B. Por A seguramente va a intentar llegar a alguien. No me sorprendería que lo intenten. No. Finalmente no. 66. Ah, 27, señores. Esto está siendo una completa masacre. Una completa masacre a estos muchachos. El que estaba tratando de capturar A. Se fue ripeado. Y es primera ronda para nosotros. Por una completa paliza. Bien, bien. Ya aparecimos acá en el siguiente punto. Vamos a tratar de tomar A. Y voy a tratar de aprovechar mis... Mis queridas colmenas. Para poder... Capturarme un poco más fácil. Soy malo calculándolo en las colmenas. Para que les miento. Voy a correr rápidamente. Había visto uno acá atrás. Bueno, ya. Primera víctima de la colmena. Impecable. Segunda víctima de la colmena. Y tiramos el UAV. Ya tenemos nuevamente otro UAV. Voy a tirar esto acá. Porque alguien intenta venir a quitarnos... El punto. Lo matamos. Y vamos a aguantar tranquilamente. Y no va a pasar mucho más acá. Linda baja. Nuevamente tenemos el paquete de ayuda. Que lo vamos a tirar por esa sonita. Y a la espera de que caiga. Vamos a tratar de sonar un poquito acá. Bien. Impecable. Y ya tenemos nuestro paquete entre que caemos. Bueno, ahora tenemos un... Un drone de estos que se inmola. No, es un UAV. No sé por qué aparece con diferentes imágenes. Entonces. Sinceramente. Seguramente uno será el que te da... El que te da el UAV. Y el que le quita el UAV al rival. Seguramente. Uy, ojo. Uno con máquina de guerra. Nos hablamos de Ojeti. Pero no capturamos V, señores. No importa. No importa. Estamos haciendo una linda partida. Vamos 17-4. 17-5. Nos tiene que agarrarle por la espalda. Están todos en A. Voy a tratar de llegar. No. Me va a hacer imposible llegar, creo. Pero no hay problema. Lo recuperamos ahora. Una kill. Y linda segunda kill, señores. Vamos a tratar de recuperar. Nos están queriendo dar la vuelta, eh. Uy, 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 uy. F. F en el chat, señores. Pero ahora tranquilamente vamos a capturar uno de estos puntos. Vamos a capturar uno de estos puntos. Y vamos a tratar de poner un poco la partida más igual a... Uf. Nos sabotamos los cargadores y no nos matamos. Bien. Impecable. Espero que podamos tomar este punto. Uy, ya me mató el de la MS. Y también a mi compañero. Ojo, se nos complica la partida que teníamos prácticamente ganada. Una baja. Doble baja. Bien, bien, bien. Vamos a tratar de tomar este punto. Tenemos que empezar a tomar. Porque si no, en 10 segundos prácticamente nos habrán alcanzado en temas de puntos. Y no se nos puede escapar una partida así. Porque encima estamos jugando muy, pero que muy bien. Pero ahora vamos a aprovechar que está en la mayoría en A. Vamos a tratar de agarrar C. Es lo mejor que vamos a hacer en estos momentos. Tomamos C, tomamos C, tomamos C. Y C es nuestra, señores. C es nuestra. Uy, 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 uy. Mal momento para sacar mi querida colmena. Me mataron con la colmena. Menos de 20%. Ay, ay, ay. Están bombardeando todo esto, muchachos. Uf. Nos escapamos por los pelos. Y triple kill acá, en el punto. Y queda uno más todavía, eh. Lo agarramos por la espalda. Impecable. ¿Qué hizo? Yo al menos en mi cámara no vi que se había dado vuelta. Ah, se dio vuelta y se suicidó y me mató. Qué grande. Qué grande, qué grande, qué grande. Otro muerto. Como están viendo, esta arma está OP. Está jodidamente rota. A mí me lo dijo el capitán de uno de los equipos a los que streameo. Que está muy rota la arma. Pero que ellos prácticamente no la pueden jugar. Porque en los scrims y en las competiciones no permiten armas moradas. Y la verdad es que sí. Esperemos que saquen una variante de este arma. Odio que se la gué de este arma, pero común para que la puedan usar en competiciones. Bien, nos están quitándose. No podemos quitar A. Y esta partida la vamos a pechofriar, eh. Al menos yo no, eh. Vamos 29-12. Creo que mi equipo más que nada la va a pechofriar. Matamos al que estaba en el punto. Y solo había uno. Solo había uno, pero no nos da, eh. Ni aunque yo entre ahora y tome B. No, señores. No nos va a dar. Y si encima se me bugue y empiezo a disparar desde la cadera, menos. Así que, señores. Nos remontaron la partida, eh. Absolutamente nada que hacer por mi parte. Creo que tuvimos una muy, muy buena partida. Que creo que ha demostrado el potencial que tiene esta arma. Y porque me sorprendió tanto. Y estuve tan empeñado en hacer un video. Pese a que no me salían las partidas. Ni se me grababa bien el audio. Así que, nada. Creo que por acá lo podemos ir dejando. Vamos a ver más que nada en qué posición quedamos. Cuáles son nuestras estadísticas finales. Y creo que podemos cerrar este video que la audí. Me dan, mirá. Mirá el tal punto que jugamos bien. Que nos dan puntitos. Aunque hayamos perdido. 4.400 también de experiencia. Que no nos sirve de nada de momento. Y mirá. 31 bajas. Finalmente. 31 bajas que tuvimos en esta partida. El MVP de ellos hizo 23. Así que creo que fue una partida muy, pero que muy buena. Creo que quedó evidenciado el potencial que tiene este arma. Creo que prácticamente 5 bajas habrán sido de la colmena y de alguna racha. El resto, todas a puño y empuñadura de esta manovar. Así que espero que les haya gustado el video. Si les gustó, déjense un like. Suscríbanse al canal. Déjenme también sugerencias de videos de Call of Duty para traer próximamente. La verdad que estoy muy visado a este juego. Y también lo estamos trayendo mucho en los directos. Y me gustaría empezar a traer videos. Sin nada más que decir. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.